La duquesa de sus ex, Meghan Markle, es una de las 25 mujeres más influyentes que trabaja en el Reino Unido. Según una lista publicada por la revista Vogue, la publicación destacó de la esposa del príncipe Enrique VI en la línea de sucesión al trono británico, que es una «mujer mestiza que lucha por el feminismo» y que su entrada en la monarquía británica ayudará a que ésta adopte una nueva identidad para el siglo XXI, según Vogue, Markle, convertida en duquesa de sus ex el pasado 19 de mayo. Mujeres más reconocidas del planeta Entre los rostros más famosos que la revista ha incluido en su lista destaja a la escritora J.K. Rowling, autora de la saga fantástica de Harry Potter cuyo poder, 20 años después, continúa inalterable. Nos sorprende que la escritora, de 52 años, sea una de las autoras mejor pagadas del mundo, aseguró Vogue, al tiempo que afirmó que una generación entera le pertenece. ¡Suscríbete al canal!